¿Qué es la desescalada? Boadilla Digital sale a la calle en estos primeros días del cambio a fase 1 para ver cómo están llevando los comerciantes de la localidad la desescalada. Muchos llevan más de dos meses con su actividad totalmente parada y queremos conocer cómo están llevando la vuelta. Nosotros decidimos abrir el mismo lunes y la verdad es que desde el principio muy contentos porque la acogida del público ha sido abrumadora. Estuvimos desde el primer momento llenos y ha sido algo inesperado. Sabíamos que la gente tenía muchas ganas de salir pero también por otra parte piensas igual hay miedo todavía y sin embargo cumpliendo con las normas y bien concienciados todos pero la gente afortunadamente se ha echado a la calle. Nosotros nos hemos tenido que atener a las normas igual que todos los demás y no ha habido ninguna complicación especial como restaurador. Tener que ver las puertas cerradas por un motivo que escapa a tu control es muy doloroso pero no tengo como restaurador una complicación que no tenga la floristería de enfrente en cuanto las circunstancias han sido las adecuadas y con la buena ayuda que hemos recibido por parte del ayuntamiento hemos podido abrir las puertas en cuanto ha sido posible, físicamente posible. No tenemos sino palabras de agradecimiento por la respuesta de todas las personas de Bobadilla que tanto con el take away, con el delivery y la apertura del lunes, la respuesta ha sido fabulosa. Estamos muy contentos, teníamos nuestras dudas y realmente estamos muy agradecidos. La vuelta ha sido algo muy importante para nosotros porque realmente vinimos a vivir a España particularmente mi familia vino a vivir a España este año, o sea, voy a cumplir un año todavía no cumplí un año de estar aquí, o sea, con mucha ilusión y este emprendimiento va a nuestra vida entera, así que tenerlo cerrado me estaba volviendo loco. Eliminamos unas cuantas mesas para mantener las mesas con la distancia que indican las normas dos metros, el aforo tratamos de mantenerlo en la mitad, tratamos, no lo olvidamos hacer. Creamos o nos envió la franquicia un código QR para no tener la carta física y sin embargo hay gente que viene que no maneja el QR, no maneja el celular y tenemos el producto para desinfectar la carta delante del cliente y entregarla personalmente. Nos llama mucho la atención a nosotros lo respetuosos que son, incluso hasta los jóvenes que por ahí han venido grupos más grandes y lo hemos tenido que separar, decir no, de a 10 y lo han tomado bien. Entonces realmente nos puso bien ver eso y particularmente nuestro producto es pasta y pizza y realmente no habíamos pensado de ser una cervecería y pensamos de hacer cervecería si bien tenemos toda la línea de género, que tenemos cinco cervezas distintas de grifo y demás, todo eso empezó a funcionar muy bien. Así que bueno, que la gente esté contenta y eso nos pone bien también a nosotros. Para otros, como en el caso de tiendas de ropa, otros sectores ya estaban atendiendo con cita previa y han readaptado su negocio para poder continuar trabajando. Nosotros hemos estado trabajando desde el día 4 con cita previa y es cierto que la aceptación de los clientes ha sido buena y bueno, yo he trabajado bien, la gente tiene ganas, lo que pasa que es cierto, bueno, pues que todavía nos cuesta un poquito. Y ya a partir de la fase 1 que hemos vuelto a nuestro horario normal, pues se nota un poquito más de alegría, pero todavía con calma. Yo sí que estoy teniendo visitas de clientas o antes me escriben también, porque no en todo el mundo lo tiene muy claro y al principio no sabían si podían venir a cualquier hora, había que pedir cita, entonces bueno, como tengo un contacto muy directo con las clientas, es cierto que siempre con antelación me siguen escribiendo, me siguen llamando. Empieza a haber público distinto, porque como ahora la gente no puede salir del municipio, buscan el comercio o encuentran comercios que antes no sabían que existían. Entonces eso creo que nos va a beneficiar a todos, el pequeño comercio en general creo que eso va a ser muy bueno. Creo que la gente va con calma, poquito a poco, pero ganas, ganas ahí, eso lo tengo claro.